Hola Lagarto, buen día para todos allí en la mesa, a todos en este Jueves Santo, los cordobeses fundamentalmente. Estamos en las calles de Córdoba hace ya un buen rato. Vinimos hasta Barrio Los Naranjos, aquí está la comisaría número 19, distrito número 2. En este momento está prestando declaración un taxista, un taxista que fue robado primero, asaltado y también picaneado, golpeado por dos sujetos, esta mañana a las 6 y 10 de la mañana en Barrio Observatorio. Luego de que tomara a estas dos personas en Boulevard San Juan y Cañada, luego de estos golpes, le llevaron el auto, le robaron algunas pertenencias, el auto finalmente apareció en Barrio Villa Adela. La cuestión es que el hombre está asustado con los golpes luego de este asalto perpetrado por estas dos personas y en este momento está declarando, diciendo qué fue lo que ocurrió en este caso. Un nuevo caso en el que un taxista está involucrado junto con su vehículo en un robo a la madrugada. Recordemos que hace algunas pocas semanas la misma empresa, Transmitaxi, sufrió otro asalto en uno de sus coches. Bueno, en esta oportunidad otro de sus transportistas sufrió este hecho en particular. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, muchos se preguntan si será la falta de repuestos. Tal vez por allí haya que buscar y dilucidar este tipo de inconvenientes que están sufriendo los taxistas por estos días. Dicen que ante la falta de repuestos justamente los robos se desencadenan en este sentido para poder conseguir algunos, para poder vender en el mercado ilegal. Bueno, esto se lo vamos a preguntar en unos minutos nomás. Cuando tengamos aquí la palabra de Walter Fernández, quien fue el que estuvo involucrado lamentablemente en este hecho que ocurrió esta mañana en Barrio Observatorio Lagarto, los tiempos de la justicia a la hora de declarar nos llevan a que estemos aguardando todavía aquí su declaración, también ante el show de la mañana. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andy. Hasta luego. Volvemos en un ratito.